Pues aquí te va una pequeña dosis de realidad y es el hecho de que no todo tiene que ser espectacular todo el tiempo. Y es que creo que en estos tiempos tenemos este concepto de que nuestro desayuno tiene que ser espectacular, nuestra clase de yoga tiene que ser espectacular, nuestro outfit, bueno, tiene que volarse la barda, impresionar a todo mundo, todos nuestros posts de Instagram, todas nuestras conversaciones, tienen que sumar, todos los momentos que pasamos con nuestros hijos tienen que ser de calidad, tienen que ser una cosa impresionante, que les sume a ellos, que nos sume a nosotros, que se puede instagramear todas las interacciones con nuestra pareja, todas las veces que tenemos relaciones íntimas, todo lo que hacemos en cada momento de nuestra vida o que sucede a nuestro alrededor tiene que ser ¡guau! Y aunque suena padrísimo y la verdad es que soy la primera que luego quisiera eso, no es así, la vida no es así, la vida a veces es simple. Hay algunos desayunos que son feos, hay algunos momentos en los que no te ves tan bien, hay algunas conversaciones, incluso algunas amistades que no te aportan mucho, hay algunos días que simplemente estás en la casa y nada está sucediendo y eso también está bien. Y creo que necesitamos cambiar ese chip porque nos presiona mucho esta necesidad de la vida, del momento espectacular. Cuando también tiene lo suyo, el simplemente estar, el simplemente observar, a veces incluso hasta estar un poquito aburridas nos sirve para después poder disfrutar más de esas cosas que son espectaculares. Y cómo cambiamos ese chip, no dejándonos influenciar tanto por redes sociales, porque tenemos que acordarnos que la gente muestra las cosas filtradas, espectaculares, cuidadas, seleccionadas en las redes. Entonces, si estamos basándonos y comparando nuestra vida cotidiana al de las redes sociales, siempre se va a sentir que la nuestra es más aburrida. Entonces, por ejemplo, la otra es acordarnos que necesitamos como de esos momentos más estables para que lo espectacular se sienta y se note, ¿no? Siempre dicen eso, como que necesitas de los días nublados para aprovechar y disfrutar de los soleados. Y por último también es no presionarnos demasiado. Saber que a veces podemos dar un montón y a veces simplemente estamos y eso también está bien. Entonces, ese recordatorio, como todos, es para ustedes, es para mí también. Y si les gusta y si conocen a alguien que necesita escucharlo, por favor, compártanlo, porque eso me sirve a mí un montón como generadora de contenido. Y eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Así que les mando un beso grande y espero que su día sea espectacular y mágico y guau. Y si no, también. Gracias. 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 Gracias.